La décima muestra de cine y discapacidad celebrada en la Facultad de Comunicación se ha clausurado con un taller de sensibilización y una gincana fotográfica. Los participantes han comprobado los diferentes tipos de barreras a las que se enfrentan diariamente personas con discapacidad. Las cámaras de los servicios informativos de la Facultad de Comunicación han acompañado a algunos de los participantes en esta experiencia. Pues que un escalón es una cosa muy difícil. Que un escalón se hace complicadísimo porque es que te puedes caer y darte con los dientes en el suelo. Y que los brazos, que es que tengo unas agujetas ahora mismo. No solo decimos que difícil es, sino integrarles como algo normal y tratarla. Que yo tenía mucha dificultad a la hora de no saber cómo relacionarme porque, digo, a lo mejor le hablo y se piensa que me voy a reír, ¿eh? O que me... a eso. De momento yo he tratado de confiar en mi compañero, como te digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!